Ahora le tengo excelentes noticias en cuanto a la página de internet a través de la cual usted va a poder comprar su cobertura médica bajo la nueva ley de Obama que aquí en el estado de Illinois. Le doy la más cordial bienvenida a un gran amigo Javier Salas que viene de la oficina del gobernador. Gracias por estar aquí con nosotros Javier. Gracias a ti por invitarnos y la verdad estamos muy entusiasmados el día de hoy de poder compartir con ustedes y con toda tu audiencia. Ya está lista. Que ya tenemos la página en español de getcoverillinois.gov donde nuestra comunidad va a poder encontrar información importante sobre cómo obtener seguros. Muchos se preguntan Javier qué tan fácil va a ser navegar. Bueno va a ser tan fácil como abrir la página, ir a la sección de español, llenar el requisito que es el nombre y la cantidad de dinero que gana la familia o el individuo para saber todas las opciones distintas que hay para lograr ese seguro de salud para la persona o también para el negocio. ¿Y qué tan fácil va a ser? Porque obviamente es tanta información Javier que hay mucha confusión, hay muchas dudas entre nuestra comunidad. ¿Qué tan sencillo va a ser el poder comparar y también comprar seguro médico? Bueno, el primer obstáculo por lo que precisamente se creó la página de español era que nuestra gente no podía entender mucho de la terminología, que se hizo lo más sencillo. Pero ahora con la posibilidad de tenerlo en español, precisamente el gobernador Pat Quinn nos ha dicho que está muy contento de poder alcanzar más comunidad en todo el estado de Illinois, no solamente Chicago. Pero todas las opciones son descritas de una manera fácil, sencilla, muy práctica y nuestra gente no creo que debe tener ningún problema para encontrar su mejor opción. Muy bien, ¿por qué no nos hablas un poquito sobre la importancia de enfocarse en esa página y no ser víctima de otras personas que no tienen escrúpulos? Porque ya ves que una nueva ley siempre abre la oportunidad para el fraude, ¿no? Muy importante pregunta. Pienso que nuestra comunidad debe de saber que este servicio del website o del sitio de internet es completamente gratis, que todas las personas pueden hacerlo directamente en la página, no necesitan ayuda de nadie. Si necesitan ayuda, hay más de 600 personas conocidas como los asisters o navigators que van a estar trabajando con muchas de las organizaciones comunitarias que van a estar directamente involucradas en las áreas ayudando a nuestra gente. Pero van a ser identificables, van a traer su ID y todo eso. Así que no deben haber problema y sobre todo los predadores, mucho cuidado. Claro que sí. Gracias por acompañarnos, Javier. Y espero que esta información le sirva a usted. Le recordamos también que no tiene que pagar para que le ayuden, como vamos a querer. Muy importante. Y la página es getcoverillinois.gov y ya está completamente... La ve chiquita, exacto. Qué bueno que lo aclara, Javier. Completamente en español, especialmente para usted. Gracias, Javier. Hasta luego. Encantado de estar aquí. Hay que tomar ventaja. Hacemos una pausa y cuando regresemos siguen en crecimiento las personas que son víctimas de violencia.